¡Gracias! ¡Gracias! I paras... ¡Obit! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Era leite! ¡Suscríbete! ¡Ceca, cutín! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquia-ai, bote! ¡Fuai, bote! ¡Bien! ¡Cine aici? ¡Fuai laici! ¡Fuai laici! ¡Dom, bote! ¡Adiu! ¡No! ¡Incolo, hermano! ¡No! ¡ göstermete! ¡Tu me! . ¡Suscríbete! 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 ¡Vá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡iadiu! ¡Scríbete! ¡Ni miníitoapra! ¡Así, Technology! ¡Suscríbete! Adiós, por favor de la puta! a ah 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 haben bien ah entonces ¡Gracias! 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 ¡Alec! 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 ¡Ve dacă nu ești cu Danica! ¡E cuidorma! ¡Alec! 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 ¡Venem tu mai intra! ¡Alec! ¡Venem! 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 ¡Venem tu leves! ¡Ey! ¡Alec! ¡Joua emarETEA! ¡ katá, katá! ¡Tampe de afastacate! ¡Napje no eñepne! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Jodug ves! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias, dame, dame un minuto! ¡Vai, dai la pole! ¡Rivete minuscate! ¡Dame! ¡Dame! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Adi asust brasileño! ¡Gracias amigo! ¡J различ! ¡Guacias amigo! ¡Date mili歡迎! ¡A� small son of費! ¡Gracias! 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 Cuenta Democrats ¡P8! ¡Para unveis! ¡Sí, sí sí! ¡A meses ojo! ¡igan parte... ¡Compoze, tengas! ¿Ja, esperantes... ¡Gracias! 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 ¡No te hais! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡No te hais! ¡Fru! ¡Bien, un virp! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, barte! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Va! 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 ¡Ai la loc! ¡Dame, centro! ¡Va! ¡Va! ¡Oh! ¡Ese de que! . . . ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Hieres! ¡Dau eu! ¡Dau eu! ¡Duc! ¡isenam! ¡Prasen! ¡Dale! ¡Para que por una postura no me afirme! ¡Para que por una postura no te rogues, un postura no te rogues! ¡Oye! ¡Oye! ¡Para que por otra, ya están! ¡Ai! 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 ¡No me agresé! Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuál es elhabito! ¡Increímos! ¡Au, no, no! ¡Nos está muy, más, más! ¡No, no, no! ¡Ea, tú! ¡No, tú! ¡Presame! Paz! Paz! Paz, paz! 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 Bye, bye! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Alea, oameni, ziua, mă, un caie! ¡Alea, oameni! ¡Ia, mă, un caie! ¡Este, pie! ¡Rată la, bătă! ¡Alea, bătă! ¡Alea, bătă! ¡Este, pie! ¡Este, pie! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Inimidio! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ainé¡! ¡Vaba parlo! ¡Balmano! ¡Bardón! 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 ¡Clazo a la! ¡Inimidio! ¡Má, trae tú! ¡Gracá! ¡Aí, atí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No hay a pick, hay a pick Careful Intra Más un gol Tienes un gol No hay uno Está en el campo Cuatro minutos Cuatro minutos ¿Ves? 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 ¡Adiós! 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 ¡Lata se bate! ¡Optim! ¡Lata, Marta! Așa bă-le, ure, ure! Dupăriu! ¡Lata, Marta! Radiu! ¡Lata, Marta! ¡Lata... ¡Lata, Marta! ¡Lata! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravirlo por el periodo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!